¿Te cae? ¿Pero ya? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Ok. ¡Hola! Es que me estoy echando un cafecito, que es muy tempranito. ¿Cómo están? Besos a todos. ¿Qué onda, niños? ¿Cómo andan? Pues yo muy bien. Espero que me oigan y todo bien, porque luego estas cosas raras. Estoy súper bien, estoy en Los Ángeles un ratito, como ya saben. Estoy haciendo cosas lindas. La verdad es que tampoco quiero que esta TweetCamp sea para contarles tanto que estoy haciendo y todo eso, porque algunas cosas ya las saben, se las he compartido. Y yo creo que hay veces en las que no se debe bla, 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 bla tanto, sino realmente hacer las cosas. Y eso es lo que yo quiero. Por eso, lo único que les voy a decir de esto es que espero que me tengan paciencia, que yo sé que ustedes quisieran que las cosas fueran rápidas, pero para hacer las cosas bien se necesita tiempo. Así que sé que me van a tener la paciencia suficiente que se necesita para hacer algo como lo que todos soñamos que pase. ¿Ok? Y ya, de ese tema nada más. Hoy es nuestra fiesta porque ya somos 4 millones y eso está increíble, que sigamos siendo los patrones. Y mira, pues eso está increíble, me pone muy feliz y los extraño. Ya quiero estar con ustedes pronto y verlos gritar y ver sus caritas de emoción, reírse conmigo, cantar, todo eso. Y ya, ojalá que pronto la vida nos dé la oportunidad de volver a estar cerquita. Pero mientras tanto aquí estamos cerquita. Y también en mi Anaí Channel One, que ahí les voy a empezar a subir videítos, y el paparazzi de Guillermo que siempre me estaba molestando, ahí les vamos a subir videos. Pero acuérdense que tienen que suscribirse para que realmente cuenten las visitas que nos hagan al canal. Entonces, ahí les encargo mucho que se suscriban. Y nada, pues comentan, cuéntenme algo. Quiero ver quién me ponen. ¿Quién me ponen? Cuéntales que todo el mundo se impacta de lo fuertes que son el Twitter cuando conoces. ¡Ah, sí! ¿Saben qué? Es impresionante que ahora que he estado viendo. ¿Y no me veo o qué? Ya, ya otra vez. ¿Ya me veo? ¿Ya me veo otra vez? Ya, ya. Pues nada, que ya va a ser mi cumpleaños. Y que oficialmente voy a ser una anciana. Voy a ser la abuelita de todos, pero... Pero el alma de niña nunca se me va a quitar. Mientras las arrugas me lo permitan, seguiremos siendo niños chiquitos. ¿Verdad? Díganme cositas. ¿Qué me dicen, Guillermo? Les están diciendo una cantidad de cosas impresionantes que te mandan saludos de todos los países. Oye, me hubiera puesto maquillaje, ¿no? No, así, para que te vean. Bueno, sí me gusta de aquí y aquí. Es que se va a ir al gym. Es que ahorita me voy a ir al gym a ponerme fuerte. Les deberías de enseñar todo. Es que Anaí, les cuento que está haciendo demasiado ejercicio. Enseñales tus cuadritos, ándale. No, Guillermo. Sí, ándale, enséñales tantito. Ponte un bikini. Bueno. Sí, ponte un bikini modela. Vean nada más el cuerpo de Anaí que se está haciendo. Miren eso. Aquí hay galleta. Bueno, la verdad es que ya saben que a mí me encanta el ejercicio, me encanta estar dura y quiero estar más y más y más dura, así, dura, porque yo soy la más dura. Después les deberías de empezar a pasar secretos, porque de verdad nadie sabe hacer ejercicio como Anaí. No, la verdad es que sí, es algo que me gusta mucho. Ustedes saben que, pues, la verdad de mi vida ha sido un proceso como un bien largo, el poder llegar a un equilibrio para estar sana, para estar bien, para sentirme bien conmigo, con mi cuerpo, que me guste también cuando me veo al espejo. Y yo creo que para todas las niñas eso es bien importante, que a veces confundimos el estar guapas o bien o bonitas o delgadas con estar enfermas, ¿no? Entonces creo que ahorita estoy muy contenta en este, como en este punto en el que estoy, porque sí hago mucho ejercicio. Bueno, tampoco es que me mato cuatro horas, ¿no? Pero sí una y media al día o dos, está increíble. Y tengo como mis rutinas, que a mí me encanta armarlas, y un poquito de pilates, un poquito de cardio, un poquito así, cosas que a mí me gusta hacer, pero no sigo como el prototipo que siempre vemos que es caminadora y luego abdominales y así, sino que me gusta hacer cosas divertidas. Y ya estoy haciéndolas a entrenadora, con hilo y así, de repente les pongo a hacer cosas y ya los pongo todos acá a hacer ejercicio. Entonces eso está padre. A lo mejor algún día les comparto mis secretos, pero primero tienen que empezar. Vengan niñas, empecemos. Un poquito de gym no hace mal. ¿Y qué más? ¿Quieren que les presente a mi bebé? ¿Ven? Aquí está el travieso que me muerde todo el día. Ven. Este es Shot. Saluda Shot. Saluda a todos. Saluda. Hola. Yo soy Shot. Diles que tú eres el travieso. No saben cómo muerde este niño. Vean. Todo el día agarra mi mano de mordedera, agarra a todos, nos muerde. ¡Ah! ¡Ya se enojó! Es un enojón de primera. Todo el tiempo se enoja, todo el tiempo hace berrinche. Si me, por ejemplo, me voy a bañar y entonces cierro la puerta del baño y está afuera del baño, llorando hasta que salgo. Toca, entonces. Toca la puerta, ¿no? ¡Au! ¡Ah! Es muy mordelón, ¿eh? No, no, no. ¿Ven? ¿Ven lo que con qué es? No es broma, este es una fiera. Y aparte se supone que era teacup y ahora ya es... Enorme. O sea, de verdad que nos estafaron, pero bueno, no importa, lo amamos, aunque creció. Te voy a pasar a alguien ahorita, ¿eh? Es el shot. ¿Qué me... es que leme preguntas padres. A ver, bien, ayúdanos aquí a leer. Saludos a todos, saludos a... he visto las cositas que han hecho. La primera la vi así dormida, pero sí he visto. Tenemos celos de shot. ¿Tienen celos de shot? A ver si te contesta quién. Ah. ¿Hola? ¡Hola! ¿Quién habla? Adivina. ¡Hala, calla! ¿Cómo estás tú? Sí. Bien, bien, me estoy despertando. Dime algo que nadie pueda saber. ¿Cómo estás tú, eh? Bien, ¿y tú qué haces? Yo estoy... estoy despertando. ¿Estás en tu cama? Estoy... estoy comiendo unos durazos en mi casa. ¿Estás en calzones? ¿Eh? Oye, es que estoy... estoy haciendo tu cama, eh. Todos te oyen. Ah, sí. Todos te oyen tu cama. Por eso... Por eso... Por eso te dije los calzones, eh. No te espantes. Estoy en Los Ángeles y ahorita estamos aquí, este, haciendo un tweet camp para saludar a todos, pero, pues ya sabes que les prometí que te iba a hablar, entonces... Ni modo, hermano, te toca. No, qué chido, qué chido que me marcaste, hermano. Hasta el teléfono. No, porque si se ve el teléfono, ¿no? No, aquí no se ve, no se ve, tranquilo. Pero aquí para que te oigan. Diles algo. ¿Qué les puedo decir? ¿Algo que nadie sepa? Sí. Este... Que tembló ayer en la noche. ¿Otra vez? ¿Volvió a temblar? Sí, fíjate que estaba temblando. Ayer tembló como a las 5.20 de la mañana. Se movió muy, muy, muy gacho en la noche. En la madrugada. Ay, qué bueno que no estoy. Bueno, a mí ya me toca salvarme de todos, por favor. O sea, a mí ya me tocaron todos los temblores de mi vida. Pero tú te fuiste a dormir al lobby, ¿verdad? Yo me fui a dormir al lobby. Cinco días. Sí. Ay, no, man. ¿Y te acuerdas que fuiste la primera persona con la que pude hablar después de cinco días? Sí. Que te dije, ya estoy en un avión, ya me voy. Me marcaste regresando. Bueno, no, me marcaste en Chile. Fue increíble que ya podíamos hablar por teléfono. Oye. Ay, qué chido. Ponchito de bebé, te quiero. Te extraño mucho. Te extraño muchos besos. Cuando vaya a México voy a ir a tu obra a verte ya, ¿eh? Órale, prometido, ¿eh? Tú me avisas cuando vas y yo ahí te invito. Bueno. ¿De qué, eh? Te mando besos. Más besos a Guillermo. Y si eres a Cristian, mándale un saludo. Sí, beso, te queremos. Bye. Un besote. Bye. Ponchito, mi amor, era... ¿Qué le hablamos? Ay, les cuento que... Bueno, ya les conté porque subí foto, pero el otro día me vino a ver Cristian en la noche. Ay, lo extrañaba muchísimo. No saben cómo nos reímos. Estuvimos viendo videos en YouTube de acordándonos de cada cosa y de giras y de así momentos increíbles. Luego, ayer hablé con el bebé. Coñe, bebé, que nos vamos a ver. Tal vez hoy nos vamos a ver o mañana, no sé, pero quedamos de vernos. Y quiero que hagamos unos cambios a la canción que me va a dar porque... Porque está buena. Está muy buena. Está... Está en la lista de las posibles, ¿no? Y este... Y la verdad es que creo que... Está increíble seguirnos viendo. El otro día escribí con Dulce. Escribimos... ¿Cuándo fue? Ah, porque según unos amigos míos... Que andaban medio... Según ellos la vieron en Miami y le dije... ¿Te vieron mis amigos? No es cierto, yo estoy en México. Entonces mis amigos andaban medio... Entiendo la verdad. Entonces la confundieron. Y luego, con Maite no he hablado hace un ratote... Porque ya no tiene Blackberry... Y entonces ya se fue al equipo iPhone y yo soy equipo Blackberry de la prehistoria. Y este... Pero... Pero ya, le voy a hablar porque también le extraño muchísimo. Y a todos los extraño. Como el otro día lo puse. Los extraño mucho hoy. Que era muy padre compartir tanto tiempo. Pero... Pues... Nos seguimos queriendo mucho. Que eso es lo importante. ¿Qué más? ¿A quién le mando saludos? Síganme al... Te preguntan mucho que cuando empieza el tour y todo eso. Explícales un poco. Bueno, lo que pasa es que primero hay que sacar un disco nuevo para que tengamos nuevo tour. Eso es lo más importante. Ahorita estoy componiendo. Estoy escribiendo. Estoy haciendo tracks. Estoy haciendo cosas lindas. Que el proceso más divertido es ese, ¿no? El hacer las cosas. Sobre todo creo que es la primera vez en mi vida que puedo hacer las cosas realmente al nivel que siempre he querido. Pero me choca la gente que habla de más antes de tiempo, ¿no? Así como también me choca la gente que hace retweet a... ¡Qué guapa! ¡Qué hermosa! ¡Cómo me gustas! Ese tipo de cosas se me hacen... Medio... Medio... No me gusta. Entonces no me gusta yo hacerlo y por eso no me gusta... ¿Quién hace a ti? Todo el mundo. O sea, hacen unos retweets así de... ¡Ay, qué guapo! O así cosas que dicen... Tipo, es como si tú solito te dijeras... ¡Qué bonita! ¿No? Entonces a mí... Si le hacen retweets, le ponen... ¡Ah, gracias! ¡Ajá! O sea, no. A mí no me gusta tanto eso, la verdad. Ahorita nos voy a retweetear ya todo. Pero... Pero... Pero es importante... Sí, claro. Contarles y hacerlos parte de... Y siempre los voy a hacer parte de todo. Y ya saben que en el Channel One también ahí les ponemos como todo lo que estoy haciendo. Pero en Twitter, que también no solamente me siento... Me siguen mis fans. También me sigue gente de la prensa. O gente que hasta le caigo gorda y me sigue nada más para ver qué hago. Entonces hay gente a la cual no le interesa tanto qué hago día a día. Entonces me gusta poner las cosas que le puedan importar a cualquier persona. Sin necesariamente ser de nuestra familia. Y diles que para los fans oficiales... ¡Ah, sí! Para que sean club oficial es... Arroba Anaí Oficiales. Entonces ahí, ya para que realmente los puedan hacer oficiales. He dicho oficiales como 20 veces, ¿no? Oye, muchísima gente de Uruguay que nunca hemos ido a Uruguay. Oye, vamos. Hay que ir a Uruguay. Ay, vamos. Qué padre. Quiero ir. Quiero ir a todos lados. La verdad es que me faltan tantos lugares por recorrer. Y tantos lugares a los que quiero regresar. Que ojalá que todas las cosas salgan como queremos. No importa cuándo. No importa si es ya en dos meses o en seis meses. No sé cuándo va a ser, pero... Pero que cuando sea, sea como debe de ser. Eso sí es lo importante, ¿no creen? Que las cosas se hagan bien. Y no nada más como... Por hacerlo rápido, hacer las cosas medio medio, ¿no? Hay gente que se pregunta que si le hablas al argentino de voz ronca. Ay, no. No, es que no. No, no puedo, caray. Un mundo me vigila, no puede. No pegue. No se pegue. No se pegue. Pero... Pero nada. Ya no, eso era broma. Eso fue una broma. Mentira. Ni conozco a nadie como ronca. Nos preguntan mucho de Brasil y yo ya les he explicado que vamos a ir a Río y a Sao Paulo que ojalá y ahí todos se puedan reunir a los grandes shows cuando vayan. Sí, vamos a hacer como... No, no les voy a decir. Son sorpresas. Hay muchas sorpresas. Eso sí es algo importante que decirles. Hay muchas sorpresas, pero a veces hacemos muchos planes y Diosito nos cambia la jugada. Entonces yo prefiero ir poniéndome metas, ir logrando las cosas, ir haciendo las cosas bien y cuando realmente ya tenga algo que enseñarles, entonces ya se los enseño. Si no, ¿para qué estamos? Bla, 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 bla. Luego hay mucha gente que está... Yo, y menos que, y no sé cuándo. Y ya cuando sale dices... ¿Eso era todo? Entonces mejor hay que sorprendernos, ¿no? Concentrarse en la música. Claro, estoy concentrada, estoy haciendo cosas, estoy buscando y viendo y descubriendo, creando, pero es un proceso y a ese proceso hay que... al que hay que darle más tiempo es a ese proceso. España mucho, que si vas a tener una sorpresa para ellos. Me urge ir a España, me urge, me urge, me urge ir a España. Y comer mucho jabú y huevos rotos y todas esas cosas, que me encantan. Saludos a España, a... Bosnia. A Bosnia, saludos. A Slovakia. Oye, ahorita vi a unas chiquitas de Polonia, eran, ¿verdad? Sí, en el Twitch. ¡Qué bonitas niñas! Tan chiquititas, hermosas. Besos. A todos. Y a Alemania también. Sí, y ¿sabes qué me impacta? ¡Qué bien hablan español! ¿Qué onda? ¿Cómo le hacen para aprender tan bien? Porque aparte hablan como... como hasta con cositas muy mexicanas, ¿no? Sí. O sea, tipo, ¿qué onda? Y cosas así. La verdad me encanta, me da mucho rollo que hablo el idioma. ¡Tekelle! Ese tekelle yo me lo robé de las mamis, ¿eh? Las mamis son las guajas. Las mamis son unas amigas que tengo que... que ellas son las que dicen tekelle todo el tiempo. Saludos a Croacia, Chile, Argentina. ¡Bellos, bellos! A Suecia, mira, también desde Suecia. ¿Cómo está Ana Pau? Te preguntan varios. ¿Ana Pau? Enorme, preciosa. Está creciendo mucho. Está... Todo el tiempo quiere que le llevemos barniz fosforescente. Quiere... ¿Qué más nos pidió que le llevemos? Barniz fosforescente o lipstick. Ah, quiere el lipstick rojo como el de ti-ti-ti. Ya no me pongo tan rojo. ¿Ya vieron? Me va cambiando como que la onda. Pero ella quiere rojo, quiere fosforescente, quiere... Todo quiere. Ya está así de que le queden mis zapatos. Es impresionante. Ya saben que yo soy como que chiquitita. Entonces ella ya está creciendo mucho. Y ya le falta esto para llenar mis zapatos. ¿Y de Tisha? Tisha está hermosa. Más hermosa que nunca. Este... Y está divina. Está feliz. Y está aquí conmigo. Pero no quiere salir en la tele. ¿Y Santi? Ay, Santi es un gordo hermoso. Que le muerdo los cachetes todo el tiempo. Porque está cocha. Divino. Me muerdo de amor. Todos están muy bien, gracias a Dios. Y gracias por preguntarme por mi familia. Y eso me gusta mucho que se... Pues que se que les importe, ¿no? Mi familia. Aunque a lo mejor a algunos de los que me estén viendo no les importa. Hay mucha gente de México, de Puebla, de que... ¡Besos a Puebla! De Puebla. De Puebla. De Puebla. De Puebla. San Luis Potosí. De Chihuahua. De Chihuahua. Besos a todos. Muchos mexicanos. Y de Estados Unidos también Chicago. Ay, vamos a Chicago. Ahí está Paulina. Vamos a Chicago. Pero háganme preguntas. Algo que quieran saber. Te preguntan mucho de los duetos también. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Y a ver en... Yo creo que también es muy importante para hacer un dueto con alguien. Es como que la química que exista. O sea, tienes que conocer a la persona. Y darte cuenta que si existe como buena onda o tal vez nada más... Ah, ¿qué onda? Sí, pero no para hacer algo juntos. Porque hacer un dueto no nada más es ir al estudio y grabar tu parte. Es que vas a... Va a ser parte de ti por muchos años o tal vez por toda tu vida esa canción. Italia. ¿Cómo dice Italia? Uy, muero por ir a Italia. Me muero. Yo voy a todos lados. Invítenme. Vamos. Deberíamos de grabar el video aquí en un país. Exótico. ¿Cómo les gustaría un video mío? Yo digo que en la playa, en bikini... ¡Ah, este! ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Por qué? Es que yo no veo aquí sus preguntas. Yo estoy en otra tele. Era poncho. Y estos chavitos no me están diciendo nada de lo que... En el número uno, Anaí, Tweet Camp Party en los trending topics. ¡Woohoo! Y otro trending topic, ¿sabes cuál es? Era poncho. ¿Era poncho? Sí, era poncho. Era ponchito que estaba dormido en calzones, ¿vieron? Eso ya. Yo como... Como programa de chismes de espectáculos. Así que le aumentan. Estaba en calzones. En su cama. ¡Ven, shot! Ven, papito, ven. Sí, ya está muy mordelón. Ven, papi. Ven, cosita, ven. 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 Me voy a saludar. Porque todos tus fans te quieren ver. También te preguntan por Ronnie. ¿De dónde quedó Ronnie? Lo que pasa es que Ronnie... Ronnie es perrito de mi mamá. Yo lo amo, lo adoro. Somos hermanos. Y... ¡Au! Y Ronnie... Este... Mi mamá como que no le gusta mucho llevarlo de viaje así. Porque Ronnie ya es más grande. Entonces, no... No está tan bebé, tan fácil de llevarlo a todos lados. No sé, es decisión de ella, entonces... Pero a esta, a este coso, Tavieso y mordelón, a mí me gusta llevármelo para todos lados. ¡Au! Aunque sea muy travieso. Su nana Hilo lo cuida. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Entonces, a mí me gusta llevarlo para todos lados. Pero ya los juntamos. Se llevan súper bien. A veces este le muerde las patas a Ronnie. Pero... Pero son hermanitos. ¡Au! Muy... ¡No me dices nada! Que preguntan mucho de Flor Raida, pues también seguimos platicando con él. Sí, hemos platicado con él, con su gente, de todo, estamos viendo a ver si encontramos la canción correcta para que podamos juntarnos. ¡No hay shot, mordi, mordi, mordi! Oigan, ¿qué fachosa estoy? Ya sé que unos van a decir, ¿por qué no te adelgaste? Pero es que ahorita yo tengo que irme al gym. Mucha gente de Centroamérica. ¿De dónde? Cuéntame. De Centroamérica. ¿Pero qué me dicen? Salúdanos. De Guatemala. Besos. De Perú. Que si vas a ir a Nicaragua, que nunca hemos ido. Sí, vamos. Ahora sí quiero ir a todos lados. De Andalucía. Mmm, besos. De Barcelona, de Macedonia también. Wow. Y este... Nada más interesante. O sea, tipo algo... Una pregunta así heavy, ¿no? Una pregunta heavy es que le soples algo de una letra que hayas escrito. Todos preguntan. Como les dijiste la vez pasada de Hola, ¿cómo has estado? Así que les des un clue. Como que... Es que apenas estoy escribiendo... Poquitas. Ya les dijiste la otra vez con Noel. Empieza con A. Ah, sí. Una... Una nueva canción que escribí con Noel y con... Y con Claudia Brandt. Empieza con A. A de Anaí, A de amor, A de alma, A de... ¿Quién sabe qué? No, no les voy a decir nada. ¡Nada, nada! ¡Nadie me entiende! ¡No! Que si a la... Que si estás haciendo letras intentas. ¿Tú qué crees? O sea, ¿ustedes qué creen que puede salir de esta chamaca? ¿Intensidad o no? ¿O leve? Muy intentas. Y sobre todo... Muy... Como les gusta. ¿Y qué tal cuando el amor te preguntan? ¿Eh? ¿Con cuál? Esas preguntas tuyas ni te hagas. Estoy muy feliz. Estoy en un momento de mi vida padrísimo, contenta, feliz. Este... Muy... Muy bien. Todo está bien. Todo está perfecto. Este... La vida... La vida es perfecta. Lo que pasa es que nosotros a veces nos la complicamos. Por... Por mienzos. Pero cuéntes qué harás en Londres. ¿En Londres? Bueno, apenas es un plan, ¿eh? Nada está confirmado todavía. Estamos viendo fechas y todo para poderlo cuadrar. Pero ojalá que sí se pueda ir porque me invitaron a... A hacer unas cositas para las... Para las olimpiadas. Sobre todo estar ahí presente y... Y ver todo eso que va a ser increíble. Entonces, ojalá que sí se pueda ir. A mí me encantaría ir, por supuesto. Y si voy, pues los que estén por allá, a lo mejor ahí nos podemos encontrar o algo, ¿no? Saludos a Costa Rica, Montenegro. Besos, Costa Rica. Tel Aviv. ¡Ay, Tel Aviv! ¡Quiero ir a Tel Aviv! ¡Está increíble! ¿Qué le cuentan de la fiesta de aviesta? Ah, bueno, la fiesta de aviesta va a ser el... 25. 25. En México. Este... Dicen que hay unos que están participando y que ya se ganaron boletos y que van a ir de Venezuela y de... Va a ser un reventón, ¿eh? Eso sí va a ser un reventón. Muy padre, así que ahí los espero. Y ya... ¿Y sabes qué me dicen muchísimo? ¡Ah! Que quieren comprar aviesta en otros países. Estamos trabajando para que eso suceda. Sí, poco a poquito, pero seguro. Poco a poquito, poco a poquito, pero ahí vamos. Por lo pronto ya existe, que es lo importante. Que estás trabajando con Gianmarco, sí. Sí, estoy trabajando con Gianmarco. Es un tipazo. Además, es alguien que yo admiro muchísimo. Es compositor de canciones que a mí me fascinan. Y quiero, quiero, quiero hacer algo con él. Quiero, quiero, quiero una canción. O muchas, o las que se puedan ver, ¿no? Entonces, estoy platicando mucho con él. De verdad que es increíble. Ahorita está en Japón, haciendo conciertos. ¡Wow! ¿No? Entonces, ojalá que podamos, que se logre. Que encontremos el punto perfecto. ¿Verdad? Que se adoptarías a un perro callejero. Por supuesto, hay que darles amor a los perritos. Creo que eso es bien importante. Hay perritos que no tienen hogar y que necesitan cariño y que, y que, y además dicen que los perritos que adoptas son los más agradecidos y los que más te cuidan. No como este que me muerde todo el día, chamaco, malteado. Pero vamos a dar en adopción. No. ¿Alguien quiere adoptar a yo? Ay, bebé, no. Me volteo a ver así, ¿viste? Cómo parece que nos entendieran, ¿no? Los perritos son los máximos. Por tanto, sí, bien. La baña perros me hizo, me hizo que me saliera esa onda maternal con los cachorritos. Después de muchas alergias. Dicen que les encantó Click, que deberías de hacer otra cosa como que esa. Pues mira, a mí me encantó Click, sobre todo me encantó trabajar con Jay, con Brian, a Mateus. Y estamos planeando juntarnos para ver qué podemos en otra. Quiero juntarme con mucha gente, con mucha gente que admiro, que me caen perfecto. A lo mejor no pasa nada, a lo mejor no sale ninguna canción ni nada, pero es importante compartir con gente a la cual tú admiras y de la cual puedas aprender y puedas sacar cosas padres, aunque tal vez no sean para un disco. Pero eso te hace crecer como artista, ¿no? Y al final de cuentas lo que a mí me encanta hacer es crear, hacer las cosas que me hacen feliz. Eso es lo que nos debe de llenar en la vida. La vida se va tan rápido y nos damos cuenta, ¿no? Con tantas cosas que pasan en el mundo que, pues no sabemos cuánto tiempo estamos aquí. Entonces creo que lo importante es hacer las cosas que te hagan feliz. Rodearte de la gente que te haga feliz, que te haga crecer, que te haga sentirte bien. Porque cuando tú estás feliz, te ves más bonita, te ves más guapo, tienes más ganas de hacer cosas. ¿Sabes? La vida te cambia. Cuando estás triste o cuando hay algo que no está haciéndote bien en la vida, todo lo demás se descompone. Entonces ya saben que yo siempre les digo eso, hay que ser felices. Con lo poco o mucho que tengamos hay que ser felices y sobre todo agradecidos con la vida porque estamos aquí. ¿Ya estoy muy intentada? Bueno, entonces ya no digo nada. ¡Ya no calles! ¿Qué más? ¿Ya me voy? ¿No me voy? No. ¿No callen? ¿Y me voy? ¿Y la shot ahí? Ah, el shot ya se acostó, ya se cansó. Ya no callen moler a la gente. ¿Qué más, Guillermo? Dime algo que me estén diciendo. ¿Y si te vas a hacer otro tatuaje? Se preguntan. No. ¿No te gustan los tatuajes? No, no me gustan los tatuajes. ¿Que si vas a seguir con la fundación? Sí, claro, pero ahora lo vamos a hacer mucho más grande. Quiero tener la oportunidad de ayudar a mucha gente y sobre todo de que cada vez más y más personas estén bien y quieran ayudar a más personas y a más personas. En la vida las cosas buenas que haces se te regresan, así como las malas. Si tú te portas mal con alguien, pues tal vez a esa persona le vas a hacer daño, pero nada de lo que hacemos se queda así en el aire, ¿no? Entonces, yo creo que hay que portarnos bien para recibir... ¿Qué extraña escucharte cantar que te cantes algo? No, ¿qué? No, o sea, pues es que obviamente les voy a dejar con las ganas hasta que ya me puedan ir a cantar. Ay, sí. Estoy muy cierto, ¿eh? Solo un poquito. ¿Qué has pensado para tu nuevo look? ¿Qué han pensado? A ver, es que denme ideas. Guillermo quiere que me pinte el pelo casi negro. Está loco. Bueno, yo ya no quiero volver a ser tan güera como en RBD, eso sí no, ¿eh? Porque no me siento, no me siento yo, me siento como disfrazada tan güera. Este es mi color natural en el pelo, que ya lo traigo desde hace un rato. Hay veces que con el sol como que se me pone un poquito más güero, otras veces. Así, en la novela me pusieron un como champú color que era como más dorado y yo lo sentía como naranja, no sé, es raro. Pero también se veía lindo en la tele. No sé, a mí me gusta probar y así cosas, pero tampoco quiero ya hacerme como cambios tan drásticos, ¿o sí? ¿Qué piensas? Que sí. No sé, lo que quieran. O me hago un fleco. No. No, güera no. No, no lo intenté. Güera no. Pero puedo hacerme... ¿Cortar? No. ¿No cortar? ¿Cómo me vería con el pelo corto? Como una viejita. Bueno, ya estoy viejita, ¿eh? También hay que entenderlo eso. Yo ya estoy muy mayor. Ya no puedo estar haciendo cosas así de niños. No, la verdad es que... Pues sí, ya estoy grande, pero me encanta estar grande porque me siento como de 16. Y eso está increíble. Entonces, por eso me gusta ir orgullosa con mi edad y que ya voy a cumplir 29 años. ¡Nueve años! Rojo. ¿Cómo rojo? Sí, señor. Y estoy orgullosísima de la edad que voy a cumplir porque ojalá que siempre me sienta como hoy. La verdad es que me siento mejor que cuando tenía 16. Mucho mejor. No, sí, mucho mejor. Entonces, sí. Pues sí. Entonces, creo que está increíble eso, que cada vez que cumplas años te sientas mejor y te veas mejor contigo. O sea, me mejorí. Mucha gente puede decir, ay, no, te veas mejor a los 18, a los 20, a los 9, 9, 9. Pero yo hoy me siento feliz y creo que eso es lo más importante. Entonces, no se preocupen por cuántos años tengan. Vívanlos, gócenlos y ya está. Que las fans de Moldavia... Moldovia. Ahí dice Moldavia. ¿Qué dice ahí? Bueno, ¿qué dice Moldavia? Ay, Liliana. Claro. Ella. Bueno, ella. Ay, Liliana. Esa creo que ella es Liliana. Y no sabe hablar. Unas de Montenegro. Ella dijo Montenegro. Besos. Oye, ¿quién más me estará viendo? Salúdenme. Colombia. Colombia. Ya quiero ir a Colombia. Que si vamos a hacer DVD en el próximo tour. Deberíamos, eh, ya. Ahora sí lo vamos a hacer. Ahora sí. Ahora sí vamos a hacer DVD. Que les cantes lo que sea, pero que te han quedado. No callen. Es que es todo lo que dicen. Todos. Intensos. Intensos. Les voy a cantar una nueva canción que se llama Intensos. Y a los malos. Y a los malos que se jodan. Todos se acuerdan de eso. Eso hizo para nosotros un tuit cam. Qué locuras hemos hecho, ¿verdad? Oigan, este niño no deja de... No deja de morir. Es que muerde. Quieren DVD, quieren que cantes, quieren que vayas a todos lados. Vámonos, a todos lados. Yo voy a todos lados. A Macedonia, Montenegro, Tijuana, Lituania. A Istambul. Dos. Tijuana. Quiero ir a Tijuana. Ay, no, qué rico. Quiero ir a... A ver, ¿a dónde vamos? Serbia, Brasil, Venezuela. Ay, quiero ir a todos lados. Me encanta. A parte, a mí me encanta viajar, ¿sabes? Me encanta ir para todos lados. ¿Hables de portugués? Es que ya se me olvidó. ¿Cómo se te ha olvidado? Sí, solo me acuerdo de hoy como Bye to the Bone. Y de... Boom, boom. No, sí me acuerdo. Pero siempre les digo lo mismo, porque es solo mis seis. No, ya, necesito ponerme al día otra vez con mi portugués, ¿eh? Porque yo antes hablaba ya muy bien. Una vez hasta me eché una entrevista entera y todo. Maestro de portugués. ¿Quién me quiere dar clases de portugués a domicilio? Se solicita un maestro. También muchos dicen que sí. Guapo. Digo. Dicen que si vamos, que si vas a ver a Rock Mafia. Sí, vamos a ver a Rock Mafia. Yes, sir. Muy pronto. Esta semana vamos con Rock Mafia. Sí. Así que... A ver, todo puede pasar. ¿Quién sabe qué? Oigan, neta no me... Turquía, mira. Turquía. Ah, sí, pues ahí está. Estambul. ¿Qué más, niños? Bueno, yo creo que ya me voy a ir porque ya siguen las otras tweetcams, ¿no? ¿Quién sigue después de mí? Sigue Brasil. Oye, pero hagan cosas locas, ¿eh? Encuérense y todo eso. Ay, no es cierto. No te acuerdas que otra vez. Yo ya enseñé los cuadritos, les toca a ustedes. La otra vez se aventaron a la alberca, ¿no? No les digas eso. No, estoy jugando, ya saben que estoy jugando, es broma. Fincadera. Este... Al rato todos encuadran. Y al rato todos encuadran, no, 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 no. No, y al rato van ahí, induce a sus fans a que se encuadran. No, 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 ¿eh? No, es broma. Este... ¿Qué más? Pues nada, eh... Panamá. Besos. Panamá. Los quiero mucho a todos. Que estás mejor que nunca, dice. Ay, los amo. Hoy estoy muy fachosa, no me arreglé. No me puse cosas como siempre que me pongo mucho aquí en los ojos. Pero... Pues ni modo, ¿no? No siempre estamos en el mood de estar tan arreglada. Se quiere despedir. Ay, a ver, yo te quiero despedir de ustedes. Está muy enojado hoy. Se ha portado muy mal. Les dice, adiós, amigos. Deja de morder. A ver, saluda. Adiós, amigos. Los quiero mucho. Les mando muchísimos besos. Este... Nos vemos pronto. Acuérdense, Anaí Channel One. Suscríbanse para que... Para que este... Puedan ver ahí... Ver ahí todas las cosas que les voy a ir poniendo. Y les prometo que... Muy pronto hacemos otra TweetCamp. Y... Pues nada. Yo hablo como española. A los cinco millones. Que no, que no. Que no quiero. Tía, coño. Que no quiero. No. No. ¡Gracias!